Música 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 Junior Ross, ataca Cristal, sigue Junior Ross, presta para Calcaterra, puede ser Calcaterra de Zurda, tiró GOOOOOOOL 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 Yotup está pasando, está dedicado, Yotup con el balón, Yotup yotup detrás viene el primero, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vallejo 2 a 1, la tiene Junior Ross, Ross para Jose Carlos, un apoyo para Calcaterra, está Calcaterra, está, GOOOOOOOL 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 Pesulo, Renzo Remarredo que va a cabeza levantada, le pegó abajo, le quedó a Calcaterra. ¡Gol! Ahora por izquierda, se pudo habilitado, viene Cristal, Rasante, está en el empate. ¡Gol! 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 Muy bien, Ortiz quitando, Ortiz, Calcaterra, pégale, ¡Calcaterra! ¡Gol! 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 ¡Un gol de Portingristal!